En resumen de la señora, 76 años, ingresó el 9 de noviembre, o sea, en la 7 de segunda, con ustedes desde la semana pasada. Tiene un diagnóstico de mieloma, múltiple por aspirado y medulados. Ha iniciado en quimioterapia el 20 de noviembre. Ella se quejaba de dolor lombar intenso y mejoró con parche. ¿Cómo está el dolor? Mejor. Ahí va, mejor. ¿Cuál sería el plan con ella? Dice hematología de hoy día 22. Ya, paciente conocida por el servicio, con diagnóstico de mieloma múltiple, al momento hiporéxica, no hay fiebre, no hay sangrado. Ha recibido dos paquetes glugulares el 19, bortezomib el 20, demograma último el 19, tiene 8.9, y leucocitos 3.600 y plaquetas 81.000. Sugerencias. Recoger IFI, el 25 estará el resultado. Recoger informe de TEM de columna para radioterapia en el niño. Mañana segundo, bortezomib. El 24, la inicia de exametasona, solicitar hemograma, creatinina, calcio, acido úrico, el 25. Y vemos el caso. Entonces va a seguir. Alinomía, lupurinolco, tremoxazol, calcio, hidropoyetina, paracetamol, buprenorfina, dexametasona. Ojo, la dexametasona es por día, ¿no? Le deduzco yo que hasta el 30 estaría hospitalizada, ¿no? Que le den el vortezomib. ¿Has recibido con el metonato? ¿Sabes? Sí, recibió. Sí. Y ahora, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que le molesta ahorita? ¿Dolor? Pero la había calmado con el parche. Sí. Pero ya pasó su efecto, entonces. ¿Cuándo apareció el dolor? ¿O cuándo ha aumentado el dolor de nuevo? Ayer. ¿Se puede sentar usted o no? No. Por el dolor. ¿Y puede mover sus piernas o no? Sí. A ver, muévala. Ahí nomás. No, no se lo va. Sí. ¿La otra? Ahí está. ¿Y la otra? Ya, ahí está. ¿Pero le duele cuando la mueve? Sí. ¿Atrás igual? Sí. Este le pongo el parche, pues, ¿no? Parece que no le han puesto sábado o domingo, ¿no? Está indicado, pero hay que verificar ahora que están ustedes, que le pongan el parche hoy. Claro. El parche dura... No sé si lo vas a indicar, ya va a 40 años, porque el parche de la indicación cada 72. No, es que ya no le calma. Y más bien, como te diría, yo diría dos parches. O sea, como uno le bajó, pero la idea es que no tenga dolor, para que pueda levantar. Ella misma te dice que no mueve. Hay que poner el diagnóstico también de un parche por osteolisis de la arterial. Entonces, dos parches hay que pedir. Le pongo a uno de bajo el otro. La mía que puede hacer el diagnóstico también de un parche por osteo.